Muy buenas noches, estamos en línea, estamos online, señores, señores, en este martes veintiséis, veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, los sobrevivientes de Survivors. Gracias por estar con nosotros aquí en una radio, en la casa de todos ustedes, en estos programas que nos gustan mucho los martes de tecnología, con el expertazo, mi querido Wiki Chava. ¿Cómo estás, mi querido Wiki? Qué gusto verte. Muy bien, muy contento de saludarlos. ¿Cómo hoy tenemos sorpresa? Tenemos sorpresa, cambiamos, mira, cambiamos a los feos por las bonitas y está con nosotros nuestra querida Yasmin Fajardo. ¿Cómo estás, Yas? Qué bonito recibimiento, así sí quiero venir todos los días. Muy bien, chicos, muy contentos de hablar de uno de mis temas favoritos, que aunque ustedes no lo crean, no es el tequila, es la tecnología. Y a mí no me gusta, a mí me encanta. ¿El tequila o la tecnología? Las dos. Estamos de acuerdo. Oye, ya vi ahí este Yas que anda muy Matrix. Sí, 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 muy interconectada, pues muy ad hoc con el tema que hoy vamos a tratar, que se me hace harto interesante, que además no tiene muchísimo, o sea, o bueno, Wiki, pues no, probablemente me diga que tiene más de lo que yo pienso, pero que la adopción de este tipo de tecnologías, pues se ha venido dando en, yo diría los últimos dos, tres años, no más, ¿no? A pesar de que puede que hayan existido desde hace un poquito más de eso. Exactamente. Es correcto. Los asistentes, mi querido Wiki. Oye, ahorita que tú nos platiques, por supuesto, como dice Yasmin, cuánto tiempo llevamos con esto, pero yo te tengo una pregunta ahí que yo creo que todo el mundo está haciendo y que tú, por supuesto, ya te la han de haber hecho muchísimas veces, pero pues si quieres arrancamos, mi Wiki, con esto de los asistentes, ¿cómo está esto de la tecnología? Porque lo primero que nos preguntamos es, ¿va aprendiendo esa tecnología? ¿Cómo fue el proceso para que la vayan enseñando a Alexa, a Siri o a quien sea? Tantas y tantas cosas, y las cosas que no sabe, pues se apoya en la red, ¿no? Que de todos modos, pues viene siendo todo. Así es. Fíjate que hay una tecnología llamada Machine Learning, o sea, como el entrenamiento, el aprendizaje que se dan las máquinas, y este entrenamiento, aprendizaje, se ha permitido, pues a través de la programación, que ya ha evolucionado en los últimos años, de tal manera que ya puedes programar una computadora, así como se programaba para que hiciera tareas únicamente, ahora la puedes programar para que vaya aprendiendo de esta información, es decir, lo que la máquina ha aprendido es que todo esto que tú interactúas y tú haces con una máquina, se ha convertido en información que ahora ya puede interpretar, y vamos a dejarlo un tono más, más aterrizado, por ejemplo, el aprendizaje de las imágenes. Entonces tú un día le dices a una computadora, a un programa, un software, oye, fíjate que si tú, si alguien publica esta foto y tú le pones ahí, tú lo tienes que poner, hay un humano detrás de eso, y le dices, mira, esto es un cielo, aquí hay unas nubes, esto azul es así, entonces el cielo pues se ve prácticamente igual en todas las fotos, este es uno nublado, este es uno sin nubes, este es uno con nubes, a veces con estrellas, a veces sin estrellas, a veces con luna, a veces sin luna, a veces con sol, pero bueno, tenemos los diferentes escenarios de un cielo, pero al final es finito la cantidad de imágenes que podemos encontrar de un cielo de tal manera que siempre es prácticamente lo mismo, ¿no? Entonces tú le dices a la computadora, bueno, tú le pones aquí las 100 fotografías, 20 fotos, 10 fotos de cómo se puede ver un cielo en sus diferentes variedades, y a partir de ahí tú le vas a decir, cada que te aparezca una foto con estas características, es un cielo. Entonces no, no le estás, prácticamente le llevaste a la escuelita, a la, a la computadora o tu programa, para que este vaya aprendiendo, por ejemplo, en el caso de las imágenes. ¿Y qué pasa? Que después le vas a decir, oye, fíjate que yo te di aquí 100 fotografías únicamente, pero la próxima vez que alguien suba una fotografía, este, que sea un cielo, ahora la vas a analizar, y vas a identificar más cosas que se están poniendo ahí, y vas a aprender de eso. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora hay teléfonos, hay aplicaciones, que está el cielo, y te permite que si se ven los cables de un poste, tú nada más oprimas una, una línea, o con tu dedito pasas por donde está la línea, y desaparece la línea del poste, y completa lo que está ahí, porque ya sabe cómo se debe hacer. Así es, por ejemplo, cómo le das el entrenamiento, o el aprendizaje a una computadora, sobre estos contenidos que tú, o esta información que tú le estás dando. Ok, eso es en cuanto, en cuanto a las imágenes. Pero ¿qué pasa con todo esto? Digo, a nosotros nos maravilla, pero yo creo que les maravilla más a nuestros papás, nuestros papás que, que ya adoptaron esa tecnología, mi querido WikiJazz, no sé si se haya pasado igual con tu mami, pero en el caso, por ejemplo, de mi papá, este, de mi suegra, gente que ya pasa los 70 y los 80, que de repente, este, se maravillan. Tienen ahí, por ejemplo, Alexa, y inclusive esa te cuenta, ¿no? Y es que fíjate que Alexa me dijo hoy en la mañana que va a haber lluvia, y luego me cuenta cuentos, y luego le preguntas, ¿qué pasa con esa tecnología? Porque yo creo que los chavos ya perdieron esta capacidad de asombro, pero, pero la gente que nació con la época, pues, el telégrafo, y con otras tecnologías, y de repente dicen, puta, ¿cómo, cómo ha avanzado esto? ¿Qué hay detrás de toda esa programación y cómo es que se llega a lograr algo así, mi Wiki? Lo único, es la misma tecnología que ha existido en los últimos 10, 15 años, quizás, hasta me atrevo a decir, 20 años, con una principal diferencia, la interfaz. Ver el estado del tiempo. A ver, a ver, en español, porque acuérdate que no muchos sabemos términos tan precisos. Ahí va. Ver el estado del tiempo, o el pronóstico del tiempo, pues esto existe, ¿cuánto les gusta? Te metías al Weather Channel, te metías, este, al, a la, ¿cómo se llama? A la computadora, pues al Yahoo Weather, después te metías ahí a tu teléfono, ya te lo decía, después ya había una app en tu teléfono, después ya quitaron la app y ya aparecía de manera automática en el teléfono, casi, casi, este, ya existía eso. ¿Cuál es la, cuál es la única diferencia que hace, que ahora parece un poco más sorprendente? Pues nada, es la interfaz. Se refiere a esta, a la forma en cómo nosotros, ah, mira, ahí está, Yasmín nos está mostrando, este, su dispositivo, que es el de... Es un ecodot. Es un dot de, con pantalla, que debe ser de la segunda generación, y que fue la primera que llevó a México. Mira, muy bien, mira. Entonces, a ver, ¿cuál es la única diferencia de eso? De consultar el estado del tiempo, pues simple y sencillamente la forma en que lo hacemos, y esa es la interfaz. La interfaz antes era, pues, prendes la televisión, te vas al canal, y ahí a que aparecía tu, tu, el pronóstico del tiempo para donde tú estabas, porque siempre estaba dando vueltas, este, aquellos que se acuerden, ¿verdad? Ustedes son muy jóvenes, pero miren, había un canal donde se la pasaban dando el pronóstico del tiempo todo el día, pero pues había que estar pendiente de cachar el momento en que salía el pronóstico, pues de donde tú vivías. Claro. Este, luego había que prender la computadora, conectarse a internet, meterse a la página, y ahí encontrabas el estado del tiempo. Después era, pues, tu teléfono, ¿no? Que debías tenerlo ahí disponible, con internet o con datos, o lo que sea, para que te pudieras ir a buscar tu ciudad también, pero la tenías una vez que lo agarrabas, una vez que encontrabas tu ciudad, ya la tenías ahí guardada para que, cada vez que consultaras, fíjense cómo este proceso ha sido más rápido con el tiempo. Sí. ¿Se dan cuenta? Y ahora... Perdón, es que te interrumpí, pero no creo que solamente sea la interfaz. Yo creo que también es esta capacidad que hemos hecho, bueno, hemos, me suena a manada, pero que han hecho de que los datos se interconecten y se crucen, ¿no? Como para que yo a estas alturas le pueda decir, Alexa, oye, dile a mi súper de confianza que me pida un kilo de jamón, dos de huevo, uno de quesito, y así, ¿no? O sea, creo que son esos dos factores, no solamente la forma que sería la interfaz, que es lo que yo entiendo que tú quieres expresar. ¿No sí? Pues al final, que tú puedas hacer también una solicitud, porque antes también podrías hacer ciertas solicitudes a través de una aplicación, o sea, me acuerdo de las primeras aplicaciones, por ejemplo, para pedir el súper. Yo me metí a la de Súperama y ahí tenías que ir a buscar, no, huevo, ¿no? Te clabas y luego le buscabas y luego seleccionabas el que querías. Es decir, estas acciones ya existían. O sea, la tecnología para hacer un pedido, para solicitar algo, para consultar información, porque también a tu dispositivo, a tu asistente le puedes hacer preguntas, que lo único que haces es irse a la red y que a través de voz te lo va a contar. Por eso me refiero al tema de la interfaz. Ahora, ¿qué es con voz? O sea, una cosa aquí fue la programación, que creo que es a lo que te refieres, Jermín, es la programación y la ingeniería que hay detrás para que se puedan cruzar todos estos datos, que es una con otra. Pero eso básicamente es la interfaz. Es decir, el hecho de que tenga un reconocimiento de voz y vamos a aterrizarlo todavía de una mejor forma. Yo le hablo a mi asistente virtual y le digo, Oye, Google, oye, Alexa. Oye, Alexa, y lo que va a ocurrir es que va a escucharnos por este aprendizaje que ya tuvo, así como lo alimentamos de fotos, lo vamos a alimentar de voz. Entonces, si yo digo A, D, C, D, F, G, pues va, empieza. Hay todo un proceso para que aprenda las palabras. Entonces, lo que va a hacer es que mis palabras las va a convertir en un texto. Ese texto se va a convertir en un comando. Y ese comando ya está armado. Por eso también todavía tiene ciertas limitaciones el asistente virtual, en donde hay cosas que no sabe. Hay cosas como que no entiende. Pero entiende muchas. Esto que decimos entender es básicamente son los comandos que sí puedes realizar a través. Y nuevamente lo mismo, es la interfaz. No es mi mouse, no es el teclado, es mi voz que se está convirtiendo en el modo de interacción para yo consumir o yo solicitar o yo interactuar con nuestro dispositivo. Eso es una maravilla. Es lo que te voy a decir, no deja de ser extraordinario. No deja de ser extraordinario. No sé cuándo he iniciado este concepto, mi querido Wiki. Pero no sé, a lo mejor se me antoja un Steve Jobs o un Billy Gates hace 25 años que hayan dicho, a lo mejor algún día va a llegar esto, ¿no? A lo mejor ellos tenían mucha visión, no sé. O la gente que se dedica a esto, por supuesto, desde hace años, ¿no? Pero lo que voy es, si tú te pones a analizar, yo platicando con mi papá, platicando con mi mamá, platicando con los tíos, de la maravilla cuando salió, por ejemplo, el fax. Y que tú estuvieras recibiendo documentos. Yo me acuerdo que ellos se dedicaban al negocio de importación de Noruega, de otras partes de Europa. Y antes de que existiera el fax, era un lío poder traer primero los documentos sanitarios para tú entregárselos antes de que llegara el barco a Veracruz. Y entonces luego poder bajar la mercancía y a la gente a dar nada. Hizo el proceso. Y cuando llegó el fax, era una maravilla que con una diferencia de siete horas, pues me refiero en el horario. ¿Te acuerdas que programaba? Bueno, estás muy chavo tú, mi wiki. Pero no sé si tocó ver los faxes, que los programabas en la noche para que se comunicaran a Europa o se comunicaran a China. Tú te ibas, pero dejabas ahí los que tenían que marcar por teléfono. Y que tu firma y que todo el documento exactamente lo estuviera copiando del otro lado del mundo, un aparato. Simplemente eso es maravilloso, ¿no? Entonces, el hablar, por ejemplo, ahora de toda esta tecnología, por supuesto que nos sorprende, ¿no? Digo, a quien sí nos tocó vivir un poquito este cambio, este salto de la tecnología a lo que era, te digo, hace 20 años ahora. Pues yo era tan clavado la tecnología que estando en la secundaria, me acuerdo, muy al, estamos hablando del 95, 96. Yo, una amiga tenía fax. Sí. Y nosotros también teníamos fax. Nos mandábamos los apuntes por fax. ¡Ah, qué padre! Oye, era caro. Y la pasada me la pasaba por fax. Era caro el papel del fax, ¿eh? Sí, 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 sí. Bueno, yo vivía en la frontera, así que no era tan caro. Porque ninguno compraba en Estados Unidos. Pero aún así era bastante caro. Y ahí lo que yo aprovechaba. Y estaba el tema de la llamada telefónica. ¿Ese también? Ahí también te costaba la llamada. Entonces, si tú marcabas, por ejemplo, de aquí a, no sé, a México, de donde tú estabas en la frontera a México, era larga distancia. Y era por minuto. Y te costaba una lana. No, no fuera celular. Pero bueno, sí, o sea, este tipo de cambios, por supuesto que asombra quizá los que son nativos digitales, todos aquellos que ya son más jóvenes. Y dicen, no, pues es que lo ven como que natural y todo. Pero también recordemos que es lo que les tocó vivir. Y también a generaciones más arriba le tocaron cosas como el fax, como otros dispositivos, otras tecnologías, que también en su momento, pues, eran una cosa muy avanzada. Algo que es muy bonito es que actualmente un jovencito, una niña que apenas tiene su teléfono, alguien que tiene 22 años y también tiene su teléfono, tiene la misma o más tecnología de lo que tenía el presidente de un país hace 20 años. ¡Qué maravilla! ¡Claro! Yo me acuerdo en 99 cuando empecé en el mundo de la tecnología y todo, que Ericsson hablaba de, y muy pronto vamos a poder sentir, bueno, no sentirnos, pero hablar el uno con el otro. Y esto, esto es eso. Bueno, ya fuimos mucho más allá, nuestras videoconferencias con alguien virtual. Y hoy es algo tan, 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 tan común. Y, pues, no han pasado más que 21 años, ¿no? O sea, 22 años. Es impactante todo lo que se ha aprovechado la tecnología, ¿no? En favor de, pues, de los seres humanos, de las relaciones, del comercio, de la educación, de la salud, de tantas cosas, ¿no? O sea, a mí me encanta y por eso me apasiona la tecnología. Oye, Wiki, cuéntame qué es lo más sorprendente que podría ser un asistente virtual. Casas así como que está padrísimo, ¿no? O sea, ya sabes que el clima, que sí te recuerda tus citas, que sí te pone la canción que más te gusta. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Hasta dónde puede llegar un asistente virtual? Les voy a decir lo que para mí ha sido más sorprendente. Lo que para mí creo que nos debe de dar un gusto y alegría a todos como humanidad. Y es precisamente que, si bien le podemos decir a Alexa que prenda una lámpara, que ponga la música, que haga cosas que son banales. O sea, yo le digo, a ver, Alexa, prende la lámpara. Cuando yo tengo la lámpara aquí, no me debería costar más que casi nada levantarme, ¿no? Entonces, pero lo sorprendente es cuando se convierte en un dispositivo que ayuda. Por ejemplo, hay personas que tienen debilidad visual o que no pueden ver. De hecho, en mis intervenciones con Fernanda Familiar, en Imagen Radio, me contactaba una chica y me dice, oye, Wiki, te quiero pedir un favor. ¿Me podrías recomendar aplicaciones para ciegos? Porque mi papá no puede ver. Me puse a buscar y yo me quedaba como, pues es que esto no funciona tan bien porque hay unas como eran de dictado, una cosa muy rara. Yo dije, a ver, si un dispositivo como Alexa te puede hacer llamadas, te puede hacer consultar en internet, etcétera, pues es mejor que un teléfono para una persona invidente. Lo único que le complica es la movilidad, ¿no? Pero dije, bueno, o sea, que no puede salir de su casa y llevarse la Alexa, la bocina. Y lo que hice fue contactar al equipo de Amazon México. Tuvimos una reunión con la familia. Les mandamos una Alexa al señor y a sus hijos. Les titulamos Alexa for Good. Una vez que se realizó esto, tuvimos una capacitación con el señor que no estaba ciego completamente, pero pues ya nada más veía borroso, casi, casi como sombras. Él, yo creí que le iba a ser un beneficio y me di cuenta de que él me enseñó mucho a mí. Cuando platiqué con él, no saben la calidez de persona porque me decía, yo, aunque no puedo ver, yo puedo hacer todo. Yo me cocino, yo hago esto, yo batallo y me tardo más, pero yo lo hago todo. Cuando le llegó su bocina, bueno, él estaba feliz. Imaginen una persona que no puede ver. Imaginen que ahora, gracias a un dispositivo con esta interfaz, que no necesita utilizar un teclado, algo que tenía que ver a fuerza, ahora podía hacer muchas cosas. Él estaba solo, es una persona viuda. El señor había enviudado, pues. Y ahora tenía la compañía precisamente de su Alexa, donde le podía preguntar por las noticias del día, porque le pusiera una estación de radio, porque le pusiera su música, porque le leyera la Biblia. A él le gustaba eso, o eso nos comentaba, porque le permitía hacer llamadas con sus hijos, llamadas de voz. Sí se puede transmitir esto de que esto va más allá de que yo hago algo tan sencillo como que le pida algo por la flojera, a lo mejor de meterme a Google o meterme a una computadora y hacer la búsqueda, simple y sencillamente. Obviamente, ahora la tecnología de verdad puede hacer una diferencia en alguien. Por supuesto. Y eso es impresionante. No, por supuesto, a mí creo que estamos de acuerdo. Imagínate, en verle la vida a alguien de esa manera, ya está apagada la tecnología. Yo te quería preguntar si has sabido de algo, por supuesto que has escuchado este tema, pero si has sabido de alguien o que realmente se haya descubierto que hay infiltración por medio de estos aparatos. A lo mejor no a gente común y corriente como nosotros, pero no sé. Imagínate, de repente, este aparato que lo pueda tener alguien que está por ser candidato de alguna gubernatura, ¿no? O no sé, el mismo presidente de la República, algún mandatario, que de repente, pues bueno, tienes el aparato, tienes el internet, no sabemos realmente qué hay adentro del equipo. Que puede haber alguna filtración, hay que digas, oye, pues estoy escuchando completamente todo lo que está diciendo el wiki. ¿Es cierto eso? Déjame decirte que si bien es una... Es importante saber la diferencia. El dispositivo se llama Echo, el asistente es Alexa, ¿no? Que todos tenemos ese mismo asistente en el teléfono o lo podríamos tener. Descargan la aplicación de Alexa y lo mismo, aunque no tengan la bocina, ustedes pueden tener la conectividad y los beneficios que tiene el asistente dentro de la aplicación de nuestro teléfono. Como Siri, como Cortana, como Google, que también pues baja la aplicación y puedes tener el asistente virtual. De hecho, o sea, de paso el de Google también... Creo que el mejor se ha sido hasta ahorita Alexa. Pero bueno, tú tienes todas estas aplicaciones que las puedes querer tener. Entonces tú tienes el asistente virtual, pero tienes también el dispositivo. Pues esta es una bocina, la bocina tiene un micrófono también, la bocina tiene una computadora por dentro, pero también recordemos, y por eso era muy importante lo que decía, de que lo convertía en texto y que después te daba la respuesta. Eso no se hace aquí necesariamente, se hace a través de la conexión a Internet. Porque esta cosa sin Internet es un piso de papeles maravilloso. Sí, no sirve de nada. No les va a servir de gran cosa. Te va a servir un poco como bocina y hasta ahí, ¿no? Bueno, entonces decía que tenía, que tiene su micrófono y decía que también tiene la capacidad de bocina. Que es lo mismo que ocurre con nuestro teléfono. Nosotros tenemos un dispositivo que tiene, bueno, hay dispositivos o bocinas eco que también tienen cámara, que tienen ahí una pequeña bisagra por ahí para moverla o recorrerla para que podamos tapar ese lente. Pero lo mismo, esa pregunta que tú me haces, yo creo que es lo mismo que ocurre porque tenemos una tableta, tenemos un teléfono, tienen un micrófono, tienen la posibilidad, esta interfaz también, de que puedan recolectar el audio que hay alrededor. Claro. una imagen. Ajá, también. Entonces yo creo que el tema aquí de la privacidad tiene que ver mucho con con la las empresas hacen esfuerzos para que exista esta seguridad, pero nadie te lo va a poder garantizar nunca. Nunca. Y empresa de seguridad que te diga, sí, claro, empresa de seguridad que te diga que está garantizado, se está poniendo, está mintiendo. Claro. Porque, porque siempre va a existir la posibilidad, ¿no? Entonces, el, aquí es posible que alguien más escuche, la posibilidad está. Que se nos estén escuchando y que estén a lo mejor, no precisamente escuchando a lo mejor lo que está diciendo Yasmin en su casa todos los días, pero que haya ahí a lo mejor una grabadora que esté ocultando, que esté grabando, que esté almacenando y que de repente digan, a ver, vamos a ver qué, 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 qué se dice o qué hay, o no sé. ¿Hay alguna manera de poder saber el aparato que tiene Wikichava en su casa, ¿no? ¿O no? Si tienes internet, si tienes la tecnología, si tienes Alexa, pues a lo mejor es fácil saber que, que ese aparato que esta dirección IP es de Wikichava, ¿no? Es, sí, claro, es probable, es posible, es posible que lo sepan tanto en documento celular como en este tipo de dispositivos, esto es una computadora, por lo que les decía, por dentro tiene una computadora, no hay diferencias que no tiene una pantalla y un teclado, pero esto es un, como una computadora, como un teléfono, vamos a ponerlo al mismo nivel para que también entendamos un poco esa parte proporcional, pues, las dimensiones de, si tienes una laptop, también tiene un micrófono, también tiene, este, una cámara, ¿no? Entonces, este, sí, aquí hay un tema donde para, para todos estamos en esta especie de vulnerabilidad, algunos productos más que otros, unos menos que otros, sin embargo, la posibilidad sí existe, eso yo tampoco les podría decir, uy, no hombre, es súper seguro, no, ven y te apures, no, 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 eso nunca va a pasar, tú no. Sí, nos estamos excesos. como siempre, es, la tecnología pareciera muy complicada, pero yo siempre he dicho que es tan sencilla, este, como los comportamientos en internet y todo, ¿no? Este, una, hay algo muy importante para ti, este, pues, ten las precauciones, no lo estés gritando en el elevador, no lo digas en el aeropuerto, pues, no, estés comentando a viva voz en Alexa o ponle, pues, el, la opción de mute para que te deje de escuchar, ¿no? Este, y mismo pozo con tu, con tu cámara, entonces, cuando hay algo que es muy importante para ti, no lo expones, ¿no? O sea, tu vida personal, tu cuerpo, tu intimidad, entonces, no lo estás divulgando en el internet o en fotografías, lo cuidas, y es exactamente igual, no hay diferencia, la diferencia es que ahora todo viaja más rápido, ahora la información llega en cuestión de segundos a cualquier persona, entonces, los mismos cuidados que tenemos en la vida real son los mismos cuidados que tendríamos que tener cuando usamos este tipo de tecnologías, se trate de una laptop, se trate de un celular o de un asistente virtual, ¿no? No sé qué piensas, Wich. Lo que yo pienso es que desde el momento en que entró internet a nuestros hogares, prácticamente, vivimos en un lugar, hay que sentir un poco que vivimos en un lugar con las ventanas abiertas y con la puerta casi abierta, porque es un punto de conectividad y acceso de información que está dentro de nuestra casa, yo creo que esa es la diferencia que también agregaría a lo que decía Yasmín, o sea, no lo gritas, no nada, pero antes como que sentíamos esta intimidad o esta privacidad cuando cerrábamos la puerta de nuestra casa o de nuestro cuarto, de nuestro baño, sin embargo, cada que hay un dispositivo en estos lugares es una ventana más abierta, entonces, este, yo creo que es ahí donde debemos tener el cuidado en general. Pero podemos cerrar las ventanas, después apagamos el celular, apagamos la computadora y listo, y entonces nada se filtra, solo que es ya tan parte de nosotros como tener la plancha al lado, como la almohada, que se nos olvida, que se nos olvida que tienen esa capacidad de guardar información o recolectar información. La tele, el control, ya el control remoto que también tiene micrófono, o sea, ya el nivel de interconectividad ya es tan alto que yo, a mí me gusta ser también defensor de temas de privacidad, suena ya hasta derrotista que yo les diga, no, saben que es que nos tenemos que resignar a que, este, ya la privacidad ya no es lo mismo como la conocíamos, que no significa que así debería ser, o sea, tampoco, pero, pero es una realidad, es una realidad y que debemos estar conscientes y alertas, el problema no es nada más si Facebook te espías y tu Instagram, aunque sea, no importa, el verdadero problema es que tenemos que estar conscientes de ese tipo de cosas y que también las empresas tienen, por otro lado, pues la responsabilidad y la transparencia de decir, y hay una ley también para eso, de transparencia de datos para saber qué se está haciendo con todos esos datos y a mí no me gusta ningunearlos, los datos no se ningunean porque les podría decir, ay, pues es que tú dijiste, si eres candidato a gobernador, si eres, pues tampoco es necesariamente si seas candidato que es tan importante o no, cualquier dato que es mío y que es privado y que es de mi pertenencia, pues también no hay por qué poquitearles, ¿no? Entonces, esa es otra de las cosas que hay quienes lo comentan y dicen, ay, pero tú, pues a ti es que le va a importar a los demás, no, 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 nada de eso, todos, toda nuestra información privada es valiosa para nosotros y para ti no, pues tampoco, pero para mí es valiosa y eso es, y ese es el valor que le damos. Claro, estamos completamente de acuerdo. Muy bien, Iquera, ya tienes otra pregunta, sí. Ah, si yo soy chismosa, que cuéntame, Wiki, Salvador, ¿cuál es tu, aquí entre, no, sin que nadie nos escuche, ¿cuál es tu asistente virtual favorito y por qué o cuál recomiendas en qué caso? Pues ya lo vimos ahí atrás, mira, ahí se ve. Pues miren, yo he aprobado tanto Cortana como, que es de Windows, el de Microsoft, el asistente de Microsoft, Siri, que es la asistente de Apple, Google Assistant, que es el asistente Google y Alexa. La verdad es que Alexa es el que, es a quien le han, a nivel ingeniería, se le ha metido más, creo yo, porque adicionalmente es también uno de los más populares y más usados. entonces ha aprendido también más. Claro. De tal manera que muchas de las cosas lo hace de una manera más sencilla. Este, y también por el tipo de programación que tiene, por ejemplo, lo que nos mostró el Google Assistant es que tú le dices, prende la lámpara o abre la cortina y te contesta, prendiendo la lámpara o abriendo la cortina. Y llega un punto en el que te hartas de estar escuchando eso. Esa te dice muy bien y ya, o sea, significa que sí entendió o estoy teniendo problemas de conexión si es que así los tuviera, ¿no? Y eso me parece también cositas que son, son detalles muy pequeños que los estás viendo o algún, en algún momento falló una conexión y Google Assistant cada vez que yo le pedía algo, lo que sea, aunque no tuviera nada que ver con eso, me decía, si, contacto de no sé qué, no detectado. Entonces yo cada que le decía, pues me daba todo el rezo y así, eso no me gusta. Pues detalles por eso, pequeños como ese, es que me he inclinado más por Alexa. Bueno, pues ahí está. Y si hay alguien que ahorita está, a lo mejor, esperando el comentario de Wiki, pues ahí está, que se animen entonces por Alexa. O que nos comenten y que nos digan también cuál es su asistente favorito, si es que a lo mejor tiene otro o si no lo han probado. Yo les recomiendo que si se estaban, porque eso pasa muy seguido, muchos esperan, no es que yo no he comprado la bocina, que no sé qué. Pueden tener la aplicación en su teléfono, descarguenla, busquenla como tal, Alexa, o busquen Google Assistant, o busquen Siri y muy probablemente lo van a poder encontrar, excepto Siri en Android, me parece. Lo demás los pueden encontrar abiertos para que ustedes vayan tratando y probando cuáles son sus asistentes virtuales. Oye, que nos comente también el público, Marito Salvador, ¿qué es lo más curioso que le han preguntado a Alexa o lo más chistoso? Yo me he sorprendido con muchas de sus respuestas, este, ¿de qué día soy? Y me dicen, es sábado, por ejemplo, y el cuerpo lo sabe, Yasmin. Y yo, bueno, me puedo morir de la risa cuando me dice, así es que diviértete y préndese y echa relajo, ¿no? O sea, ¿cómo que ahí el cuerpo lo sabe? Me encanta, me encanta Alexa. Todo eso es la actualización que dices, ¿no, Wiki? Se va alimentando el mismo que es un servidor y esa respuesta se la da a todo mundo o se la da a ciertos, dependiendo de los patrones, los algoritmos, ¿cómo es? Dependiendo, ya tiene una serie también de respuestas. En el momento que decidieron hacer la versión de Alexa para México, también le agregaron ciertas preguntas y respuestas o cierto contenido muy tropicalizado, muy para la región. Entonces, esto del cuerpo lo sabe, pues a lo mejor en República Dominicana o en Argentina quizá no les va a decir eso, pero en México sí te va a decir. ¡Goludo! Ajá, les va a decir, exacto. ¡Goludo ya se hizo tarde! Ay, como en, también los Google así dicen, creo que están todavía en español, entonces te dice, entendiendo. Como si el mercado latino fuera muy pequeño, que no la hayan invertido también en esa parte, pues Amazon lo hizo y ahora ya puedes hacer cosas mucho, muy específicas para el mercado mexicano. ¿Rango de precios de los asistentes virtuales? Los rangos de precios, afortunadamente con la llegada de los nuevos dispositivos de tercera generación, los de segunda bajaron de precio. De tal forma que ya puedes encontrar equipos por ahí de 500 pesos, pues es lo que te cuesta prácticamente una bocina medianamente buena de cualquier marca, a partir de por ahí 400 y tantos ya los pueden encontrar y hay unos que llegan hasta los 3 mil, 4 mil pesos, dependiendo de las características, hay unos con pantalla, hay otros que están sin pantalla, hay diferentes tamaños, hay unos que tienen relojito para que vean la hora y otros que no lo tienen y dependiendo de eso ustedes van a poder encontrar. Ahora, si no es algo nada económico, si ustedes quieren conectar un foco o quieren conectar un enchufe que también hay estos smart plugs, yo tenía conectado a la cafetera, por ejemplo, pero eso sirve nada más como un switch, tampoco es como que la cafetera ya solita se va a agarrar el café y va a servirse el agua porque eso no va a pasar, tú tienes que hacer todo. Oye, eso eventualmente va a bajar de precio, Wiki, conforme se vaya siendo más común, como lo es toda la tecnología, es decir, no sé, tú tienes que comprar obviamente un foco, me imagino que tenga Wi-Fi, que se pueda conectar igual con la bocina. Que sea compatible. Que sea compatible, pero me imagino que esto después va a ser igual, no sé, vas a poder, por decirte, encontrarte el foco Philips y el foco Osram que van a ser compatibles a lo mejor con Alexa. Ya los hay, ya los hay, nada más tomen en cuenta que cuando vayan a comprar lo que diga está el logo de Alexa y sea compatible con Alexa por más que diga que es un Smart algo, foco Smart o todo eso, hay unos que sí, o sea, son inteligentes de que los puedes controlar vía Wi-Fi desde una aplicación pero no con el asistente de voz. Incluso es importante también que verifiquen si es compatible con su Alexa pero de México. Ok. Porque hay unos equipos que solamente son compatibles con el dispositivo en Estados Unidos. A mí me pasó, compré unos este, chufes inteligentes y decían que eran compatibles y sí lo eran pero en Estados Unidos. Entonces, yo los tuve ahí un buen tiempo, unos seis meses quizá y llegó una actualización y ahí ya pude descargar posteriormente la, el skill o es como una aplicación dentro de la app de Alexa y ya pude hacer el control de estos equipos. Digo, como quiera me servían, yo le podía a través de mi aplicación podía entrar o salir o apagar o encender, ¿verdad? Pero este, no lo podía hacer a través de la bocina así que tomen en cuenta eso. Y esos enchufitos llegan a costar desde 300, así los más barricos que yo he visto de súper oferta 350 hasta un chorro de lana, ¿no? O sea. Sí, luego te los venden, este, pareciera que son un poco más caros pero en realidad también luego te dan paquetes de 2, 3 y pues sí te salen en 200 pesos cada uno pero pues tienes que comprar 3, la cajita con 3. O una lámpara, no sé, se me ocurría que tienes una lámpara en la sala de esos que tienen 5 focos, evidentemente vas a necesitar los 5 focos, ¿no? Es correcto, sí, sí, sí. Entonces ahí ya le vas tanteando, puedes tener la lámpara con los 5 focos pero conectada al enchufe inteligente y ahí nada más prende y se apaga o puedes tener tu lámpara con los 5 focos y comprarte cada foco que cuesta por ahí de los 400 pesos más o menos en algunos casos o hay unos más económicos. Fíjate, o sea, el enchufe, el enchufe te sirve para una lámpara? El enchufe te podría servir para una lámpara y simplemente te va a servir para encender y apagar. Los focos inteligentes sí te permiten hacer cosas todavía no sofisticadas. Alexa, pon la lámpara en color rojo. Ay, qué bonito. Ajá, Alexa, pon la lámpara al 30%. Muy bien. Vámonos. Mira, mira, ya le pueden pedir la música o le pueden pedir este... Este... Pon música romántica. Pon música romántica y prepárame la cuba. A mí, yo puse un par de focos para ambientar mi altar de muertos el año pasado. Ok. Los puse tonos morados, tonos naranjitas y se veía espectacular. Guau. Y lo controlabas con Alexa. Igual, si estás a lo mejor en la calle, puedes ir prendiendo igual los focos desde la calle, ¿no? De hecho, hay vehículos que también tienen la asistente virtual. Por ejemplo, el Corvette, la Buick Enclave, me parece. En Vision fue el primer modelo que llegó a México con Amazon Alexa y yo le decía desde la camioneta, enciende la lámpara y se encendía la lámpara para cuando yo llegaba o si salía y veía que todavía estaba prendida, pues le decía que la pagara. Fíjate qué importante es eso igual como tú dices, a lo mejor para alguien, no sé, un chavo diría, es que te cuesta llegar y prenderla, ¿no? No, pero imagínate igual para una persona de la tercera edad que vaya subiendo con bolsas y que en lo que abre la puerta y tienen este tema de que les lampare la luz y todo eso, qué importante es todo eso, ¿no? Como tú decías, la tecnología te puede ayudar muchísimo, no solamente es comodidad, sí, ahora tienes un problema de movilidad, quizá no puedes caminar, quizá tienes o temporalmente no puedes avanzar o estás con un dolor muscular, etcétera, y puedes hacer ese tipo de cosas, los focos inteligentes te permiten adicionalmente pues cambiar las diferentes escenas para estar un poquito más relajado, si quieres algo para leer, si quieres algo ya prácticamente para dormir, puedes hacer ese tipo de cambios y también a través de esta interfaz que es totalmente por audio hablando, pues hace la diferencia completamente. Controlar cámaras de seguridad para la seguridad de tu casa valga la redundancia. Oye, ¿y cuál que viene en la cuarta o quinta generación de asistentes virtuales? Ya para concluir, querido. En realidad lo que viene es un, el asistente virtual va a seguir siendo la misma y cada vez más inteligente, lo único que va a cambiar es el tipo de aparatos que vamos a poder conectar todavía con este tipo de asistentes. Amazon ya había presentado una familia de equipos, uno de ellos es un dron que va a volar con una cámara que puede volar por tu casa cuando tú no estás. Está increíble, entonces el dron lo que va a hacer es que se va a levantar y va, si no hay nadie en la casa va a estar volando por tu casa, no necesita de, este dron necesita de un GPS como tal o la tecnología que tienen otros drones que son de diversión o para grabar porque este dron lo que va a hacer es que al principio va a hacer un mapeo de tu casa, entonces vas a ver que hay un sillón, vas a ver que hay una mesa, vas a ver que hay una lámpara, jamás no le muevan mucho las cosas, o vas a ver también la dimensión, cuánto mide, dónde está la pared y con eso va a poder hacer un un patrullaje en tu hogar, un vuelo de reconocimiento, un vuelo de reconocimiento literal, se va a meter a la cocina, no vas a tener que tener cámaras por todos lados, el dron va a poder hacer todo eso y seguramente lo vas a poder tener conectado con algún asistente virtual. Eso es lo que viene, eso es lo que viene próximamente. Nomás falta que te digan oye huele a gas, no llama a alguien para que te cierre la llave, no. La versión de Alexa de Estados Unidos me parece tiene un modo fuera de casa y si detecta un ruido te avisa. Qué padre, qué padre, qué padre que la tecnología también vaya avanzando y vaya sirviendo para la seguridad y más en este país. Va a estar padre ver, estar a la expectativa ver qué va surgiendo. Oye mi wiki, pues muchas gracias, ¿dónde te sigue la gente mi wiki? Ah, pues en arroba wikichava siempre estoy dando consejos sobre qué hacer, cómo conectar con todas estas dudas, pues por supuesto que ahí los pueden encontrar. Arroba wikichava siga mi querido wiki porque la verdad es que tiene pues muchísima información y muchísimo material de esto y de todos, por supuesto lo que tiene que ver con tecnología, ahí está continuamente subiendo, subiendo toda la información. Muchas gracias mi wiki, mi querida jazz, te toca despedir. Sí, 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 ya, y de verdad gracias Salvador wiki, es una de las personas que yo conozco que más fácil traduce en la tecnología hacia los mortales como nosotros, este, entonces de verdad dudas, ahí está en Twitter, en Facebook, este, en Instagram, en mil lados está y le pueden preguntar y le pueden preguntar porque es aparte una persona muy generosa con sus conocimientos. Querido Amaro, pues vamos a platicar con Alexa, este, a ver qué nos dice hoy, a ver cuál es el chisme de día. Voy a comprarme Alexa ahora, que se venga el guampi. Me parece muy lindo. Sí, aprovechen, seguramente para esas fechas va a haber buenas ofertas, así que por ahí van a poder encontrar un dispositivo para que haya un buen precio. Perfecto. Gracias, Miquiki, gracias, Jazz, nos vemos, nos vemos mañana 8 de la noche en los subvivientes en el radio. Pásenla bien. Bye.